La barra de menú está compuesta por varias pestañas. Empezando de izquierda a derecha, la pestaña de archivo incluye opciones básicas como la de crear o abrir documentos nuevos. Cuando creamos un documento desde cero, el programa nos proporciona un lienzo estándar en blanco en el que podremos empezar a trabajar. Si queremos cambiar las dimensiones del documento, podemos acceder a la sección Propiedades del documento, también ubicada en la pestaña de archivo. Para comenzar a trabajar a partir de un proyecto ya creado o una imagen, usaremos la opción Abrir. Más abajo, las opciones de Guardar y Guardar como nos permitirán almacenar nuestro diseño en diferentes formatos vectoriales, para seguir trabajando en él más adelante. De esta sección también es muy importante la opción Exportar imagen PNG, que usaremos una vez hayamos terminado el diseño y queramos convertirlo en un formato final o imagen fija. Desde el panel de Edición podremos acceder a las opciones Rehacer y Deshacer, que serán útiles para navegar en las opciones recientes de nuestra edición. Y también son destacables en este panel las diferentes opciones de Copiado, Pegado y de Selección, que nos ayudarán a centrarnos en aquellos aspectos del diseño que queramos. Por ejemplo, podemos copiar y pegar el estilo de un objeto del diseño sobre otro. En la pestaña Ver, tendremos acceso a la opción de Zoom para acercar o alejar el lienzo a diferentes escalas. Aunque una forma más sencilla para realizar esta misma acción es la de usar la tecla Z en el teclado y hacer clic con el botón izquierdo del ratón. Por otra parte, en combinación con la tecla mayúscula, también nos permite hacer Zoom Out. Los modos de visualización del color permiten cambiar entre ver el diseño en color o en tonos de grises, es decir, blanco y negro. La sección de capas recoge todas las acciones que podemos realizar con los elementos u objetos del lienzo en cuanto a su posición y visibilidad. Aunque encontraremos estas mismas opciones en la caja empotrable de capas de la parte derecha, que es desde donde suelen hacerse la mayoría de cambios. El menú de capas cuenta con un vídeo específico que se centra en sus funciones. La pestaña o sección de objeto tiene también opciones muy relevantes. La primera opción, Objetos, abre un menú con un listado de todos los elementos con los que cuenta un proyecto. Si tienes una gran cantidad de elementos, puede ser útil para cambiar la visibilidad o bloquear varios elementos al mismo tiempo. Como pudiste ver en el vídeo sobre la interfaz del programa, desde esta sección también es posible acceder al menú de relleno y borde, para hacer modificaciones en el color y las líneas de las figuras o formas. Las opciones de Agrupar y Desagrupar sirven para crear conjuntos de objetos sobre los que hacer ediciones al mismo tiempo. Un poco más abajo de estos botones encontrarás las opciones Elevar, Bajar, Traer al frente o Bajar al fondo, que funcionan de manera similar a PowerPoint, permitiendo mover la posición de los objetos y colocarlos unos en frente de otros. Las opciones de Rotación funcionan como accesos rápidos para cambiar la orientación de un objeto en intervalos de 90 grados o bien invertirlos de arriba a abajo o de derecha a izquierda. Finalmente, es importante que nos familiaricemos con la opción Transformar, la cual abre un panel muy utilizado para hacer cambios en el aspecto de un objeto. Para ello, cuenta con las secciones Mover, que permite modificar la posición de un objeto, Escalar, para cambiar su tamaño, Rotar, para cambiar su ángulo e Inclinar, para dar un efecto de profundidad. Veamos a continuación las opciones de la pestaña Trayecto. Un trayecto es una línea vectorial que permite trabajar y modificar todas sus propiedades. Convertir un objeto a un trayecto nos dará mayor flexibilidad para editar dicho objeto. Un ejemplo de ello es cuando creamos un texto y lo convertimos a trayecto. Después de eso, podremos desagrupar sus letras y modificar su forma a través de los nodos de forma independiente. Además, una vez convertido a trayecto, podremos usar las opciones de Unión, Diferencia, Intersección, etc., que sirven para crear una combinación de dos o varios objetos. Si unimos dos trayectos, formarán una única figura. Si usamos la opción Diferencia, el que esté encima cortará la parte que pisa al trayecto inferior. La función Intersección nos dejará solo con el área compartida entre ambos elementos. La Exclusión creará un espacio negativo entre ambas. Y la división creará un corte usando los límites de la figura, dividiendo así la que queda debajo en varias partes. Un poco más abajo, las opciones Combinar y Descombinar son una buena forma de agrupar trayectos y moverlos o editarlos conjuntamente. Pasemos a la pestaña Texto. La primera opción disponible en esta pestaña es Texto y Tipografía. Si hacemos clic sobre ella, se abrirá un panel empotrable en la parte derecha que permite escoger la fuente y el tamaño de letra con el que queremos crear nuestro texto. Otra de las herramientas más utilizadas en este panel es la de poner en trayecto, cuando queremos que el texto siga la forma de un trayecto creado en nuestro diseño. Mira este ejemplo donde aplicamos un texto sobre una figura circular convertida previamente en trayecto. Además de esta opción, la opción Fluir en el marco nos permite posicionar un bloque de texto dentro del contorno de una forma o figura. Por último, la pestaña Filtros de Inkscape posee una amplia variedad de filtros prediseñados que son fácilmente aplicables. Te animamos a que los utilices y pruebes cuáles de ellos te resultan más interesantes en tus diseños. Filtros de Inkscape